Hoy es jueves de sesión del Pleno del Congreso del Estado. Hay cosas importantes que comentar y para esto nos enlazamos nuevamente con mi compañera Carmen Pizano, que está al pendiente de la sesión. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Javier, buenas tardes. Un gusto saludarte nuevamente. Pues, mira, mencionarte que yo creo que el punto más relevante se dio ya en asuntos generales cuando sube a tribuna la coordinadora del Partido Verde Ecologista de México, Vanessa Sánchez Cordero, para presentar un punto de acuerdo en el que se exhorta al titular del Ejecutivo Estatal, es decir, a Diego Sinue Rodríguez Vallejo, a que envíe al Congreso del Estado un informe sobre las acciones que han emprendido a partir de que inició el actual gobierno para remediar los excesos en la contratación de la publicidad oficial. Además, también que envíe un informe con las acciones que van a implementar durante el 2019 para garantizar que en esta contratación de la publicidad oficial se va a garantizar la eficiencia, la eficacia, la honradez, la economía y la transparencia. Este punto de acuerdo lo presenta después de exponer los motivos y en el que destaca el informe que presentó en este 2018 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la Asignación y Contratación de Publicidad viéndolo como un derecho humano que tenemos también los mexicanos de conocer cómo es que los estados están entregando los recursos públicos a los medios de comunicación. Y en este informe se deriva que Guanajuato no tiene reglas claras, no existen criterios, no hay una supervisión y todos los contratos se han entregado a los medios de comunicación por adjudicación. Esto, decía Vanessa Sánchez en tribuna, es al no existir transparencia y al no existir indicadores claros de cuál es el resultado de estos millonarios gastos, se refleja en un acto de corrupción. Y ellos, como están en pro de combatir este problema que se vive no solamente en Guanajuato, sino a nivel nacional, pues es necesario que también se llame a cuentas al nuevo gobernador Diego Sinoa Rodríguez Vallejo para que primero informe qué acciones va a tomar para remediar los gastos excesivos durante la administración de Miguel Márquez Márquez. Ella hace referencia que en el 2017, en el presupuesto se autorizaron 164 millones de pesos para la coordinación de comunicación social. Y de manera discrecional, bueno, la discrecionalidad permitió que este presupuesto se elevara muchísimo porque llegó a los 390 millones de pesos. Entonces, ella menciona que es el momento de que Diego Sinoa Rodríguez Vallejo emprende acciones para remediar los gastos excesivos en la contratación de la publicidad oficial, pero que además, de manera previa, también informe a los diputados cómo se va a garantizar que la contratación no va a quedar al contentillo nada más de las relaciones que tengan los medios de comunicación con el poder. Y que también mencionaba ella, a partir del 1 de enero de 2019, entra en vigor la Ley General de Comunicación Social y entonces también Guanajuato tendrá que armonizar esta legislación, tendrá que llegar a Guanajuato, pero de entrada, previo a que presente el proyecto de presupuesto para el próximo año, el Ejecutivo Estatal tendría que estar enviando estos informes. Como fue en el apartado de Asuntos Generales, no se le dio trámite de inmediato para votar si se exhorta o no se exhorta al titular del Ejecutivo. Se tendrá que llevar a la sesión de la próxima semana, pero sin duda me parece que fue lo más relevante. En la sesión también se abordaron otros temas, por ejemplo, otro exhorto que presenta el coordinador de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, para que el Ejecutivo Estatal en el presupuesto del próximo año disminuya los gastos que se tienen en viáticos, en gasolina, en gastos de representación, en viajes que puedan hacer funcionarios de la Administración Pública Estatal. Y a esto también se suma el llamado que hace la diputada del PRI, Celeste Gómez, después de señalar que el resultado de las auditorías, al desempeño que se practicaron a diferentes programas del gobierno del Estado, como la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, derivaron en que Guanajuato no está aplicando este principio de presupuesto basado en resultados, porque no hay indicadores, no hay cómo comprobar que está teniendo efecto el destino de los recursos en beneficio de la población. Entonces también hace el llamado para que en el proyecto de presupuesto para el próximo año se incluyan estos criterios y que ahora sí se presenta un presupuesto basado en los resultados que pueda dar la Administración Pública Estatal. Correcto, pertinente y necesario. Carmen, como bien lo mencionas, no se trata ni siquiera de regular el gasto, no entramos a ese debate. Lo que por lo pronto está mencionando es algo que está perfectamente estipulado en la Constitución, que es la racionalidad y la transparencia del gasto público y en comunicación. La verdad es que hay una carta abierta tremenda que ejerció Enrique Avilés Pérez como Coordinador General de Comunicación Social durante el gobierno de Miguel Márquez. Lo documentó en Zona Franca. Nuestra colega periodista Kenia Velázquez documentó ese gasto, prácticamente mil millones de pesos a grosso modo y gastando un millón diario prácticamente en el 2017 cuando de alguna manera había la aspiración personal de Miguel Márquez de buscar un relumbrón nacional para ser considerado candidato. Yo creo que eso finalmente es parte de lo que está mencionando la diputada en el sentido de que tiene que tener un sentido público, de interés público, tiene que tener una función práctica ese gasto, pero sobre todo esta posibilidad que hay de modificar el presupuesto de partida, de una partida a otra y canalizar la comunicación social con una libertad tremenda, que yo diría es un libertinaje que permite la propia ley, sí, pero que evidentemente es parte de lo que se tiene que ir trabajando e ir recortando. Y en la parte finalmente de los recursos, el gasto que se va a realizar dentro de ese parámetro que ya permite la ley, pues que tenga una justificación plena en cuanto a la función pública se espera. Me parece importante, es interesante. Vanessa Sánchez Cordero me comentas, ¿verdad? Así es, Vanessa Sánchez, la coordinadora del Partido Verde. Y a mí me parece, sí, interesante todo el contexto que queda, pero también importante ya al final el punto de acuerdo, ¿no? No solamente te estoy diciendo que me informes cómo vas a garantizar estos principios que marca incluso tratados de derechos humanos a nivel internacional, que es la eficiencia, la eficacia, la honradez, la economía y la transparencia en el manejo de los recursos públicos, sino también infórmame cómo vas a remediar lo que ya hizo la administración anterior con un despilfarro tremendo de recursos públicos y entregando contratos de manera discrecional a medios de comunicación. Así es. Bueno, ahí ya a lo mejor alegremente se puede pasar por un lado el argumento, pero creo que finalmente es bueno que la oposición se manifieste en temas tan concretos. Perfecto, Carmen. Pues te agradezco muchísimo el reporte. Este es un tema importante que hay que llevar en Zona Franca y lo estaremos comunicando más tarde en la página. Así es, Javier. Gracias. A ti, Carmen.